Una remolacha. A beetroot. A beetroot. Un frijol. A bean. A bean. Un pepinillo. A pickle. Un pepino. A cucumber. Una col. A cabbage. A cabbage. Una alcachofa. An artichoke. An artichoke. Un brócoli. Un brócoli. Un brócoli. Un brócoli. Una cebolla. Un cebolla. Un cebolla. Un cebolla. Una batata. A sweet potato. A sweet potato. Una pera. A pear. A pear. Un albaricoque. An apricot. An apricot. Ajo. Garlic. Garlic. Un nabo. A turnip. A turnip. Espinacas. Spinach. Spinach. Una calabaza. A pumpkin. A pumpkin. Una berenjena. An egg plant. An egg plant. Un puerro. El leek. El leek. Una lechuga. Un calabacín. Un calabacín. Un calabacín. Un champiñón. A mushroom. A mushroom. A mushroom. Una mandarina. A tangerine. A tangerine. Una castaña. A chestnut. Un pomelo. A grapefruit. A grapefruit. Una piña. Una piña. A pineapple. A pineapple. Un arándano. A blueberry. A blueberry. Un plátano. A banana. A banana. Una ciruela. A plum. A plum. Un limón. A lemon. A lemon. Un tomate. A tomato. A tomato. Un durazno. A peach. A peach. Una grosella. A currant. A currant. Una frambuesa. A raspberry. A raspberry. Una cereza. Una fresa. Una fresa. Una fresa. A strawberry. Una naranja. Una manzana. Una manzana. Una cebolla. Una cebolla. Un pimiento. Un pimiento. A bell pepper. A bell pepper. Una patata. Una zanahoria. Una zanahoria. Una zanahoria. A carrot